Solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino. Bueno, y seguimos en Aos Voces, vamos a meternos en el debate, obviamente un programa especial, el tema del presupuesto es muy importante, porque marca de alguna manera todo el modelo económico para el año próximo, estamos con senadores del oficialismo, el senador Fernández, Nicolás Fernández, Erick Alcaño, el senador Samuel Cabanchit, el senador por Progafé, y Luis Juez. Senador Fernández, bueno, Pino Solana, Prat-Gay, Pinedo, cuestionaron mucho la actitud del gobierno, que no quieren tener presupuesto en realidad. Bueno, la verdad que lo primero que hay que decir es que si nosotros no quisiéramos tratar de tener presupuesto no lo hubiéramos enviado y obviamente no hubiéramos militado y trabajado para la aprobación. Lo que a mí realmente me molesta y me enerva es esa calificación de doble estándar, es decir, los senadores, los diputados, los funcionarios presionan por el presupuesto y esto está mal, y en realidad no está mal, porque abiertamente nosotros queremos consolidar la herramienta de poder que ha consolidado y convalidado en la República Argentina un país distinto de 2003 a esta parte. Y no está mal que se milite como tampoco estuvo mal, por ejemplo, cuando al Parlamento se lo presionó fuertemente con la ley de medios, se lo presionó fuertemente con la 125, se lo presionó fuertemente con la ley de matrimonio igualitario. Una de las denunciantes decía que nosotros íbamos al infierno porque votamos lo que votamos, no, acuérdense la ley de medios, la verdad que si esa presión, y con la 125, discutíamos 3 mil millones de dólares hacia el sector sojero, discutiendo con la rural, las caras nuestras estaban en todos los medios y eran los probos de un lado y los... Digo, no, miren, para hacer política, para estar en política, si yo no condeno una presión no puedo condenar la otra. Y la verdad que yo voy a hablar con Samuel, voy a hablar con Luis Juez, las veces que sea necesaria, porque yo lo que creo es que efectivamente, si no estaría en otro partido, creo que las 1.250 viviendas, creo que los 1.000 colegios que hicimos más, los 280 que vamos a hacer, creo que los 1.200 kilómetros de carretera, creo que hablan por sí solos. Entonces lo que yo digo es, a mí no me molesta que nosotros pongamos en la escenografía esta discusión. Lo que pasó acá fue que montaron un circo porque el peronismo federal le llegó la muerte súbita como consecuencia de que Reutemann dijo en el último curbón se despegó el pelotón porque ese pelotón le traía desprestigio y no tenían una sola propuesta y lo único que tenían eran injurias que él no compartía. Frente a eso, muchos de los que de alguna manera quisieron poner en valor esa fuerza política buscaron un hecho que bajara de las tapas de todos los diarios y de todo el análisis político de eso y montaron esto. Bueno, yo diría, para tomar algo de lo que dijo recién el senador Nicolás Fernández, que no todo es interna peronista, felizmente. Está bien, o sea, algunos de los ribetes del zainete final podrán ser de la interna peronista. Esperemos que no todo sea interna peronista en la política argentina. Me parece que de fondo lo que estamos discutiendo es, no si va a haber o no presupuesto, porque presupuesto hay, digamos. No es que presupuesto no hay. El tema es si hay una ley de presupuesto. Entonces allí, lo que yo creo es que acá hay una colisión permanente en la Argentina de dos modelos. Los dos pueden pretender ser defendidos. Un modelo es un modelo de concentración, de poder en mano del Ejecutivo, que puede pretender gobernar con su presupuesto sin ley o con una ley, pero que sea imagen y semejanza de lo que se ha proyectado. Yo les pregunto a los senadores, a los diputados oficialistas, al oficialismo en general, si mandan un proyecto de ley de presupuesto y no admiten discutirlo, no admiten cambiarlo en nada, ¿para qué lo envían? Para eso ni lo envíen. Si no, la idea es al libro cerrado. Pero eso no puede ser. Yo creo que hay muchos diputados que trataron de cambiar realmente el presupuesto y hay mucha gente que trabajó seriamente en un presupuesto alternativo y había dos dictámenes de minoría. El presupuesto alternativo es de terror. El presupuesto alternativo es volver al endeudamiento, volver al ajuste. Dicen, por ejemplo, ah no, ya no hay que usar las reservas para pagar los compromisos excesos de la Argentina, deuda que no es nuestra, de gobiernos anteriores. Ah, entonces, ¿qué? Tenemos que sacarlo de recursos corrientes, como era antes en los 90 o como fue la época de la crisis. Liquidan alegremente el fondo del gasoducto del noreste argentino, es decir, que dejan sin gas, asalta, corrientes, emisiones, Chaco, Formosa y Santa Fe. La asignación al sal por hijo dicen, ah no, no la tiene que pagar más, es que la pague el tesoro. Bueno, pero no dicen dónde están las erogaciones. Liquidan el Banco de Comercio Internacional, liquidan el Vice, a aerolíneas argentinas la dejan sin cobertura legal para funcionar. Bien, lo que pasa es que es la aerolínea que tenemos, si no la otra alternativa es Cielos Abiertos, que me parece muy bien, Cielos Abiertos es el libre comercio en los aires. Bueno, cada cual se agarra no por la línea. No te interrumpí. Entonces, asignación al sal por hijo, prioridad en inversiones, asignación de excedentes presupuestarios, quieren que el Parlamento asigne los excedentes presupuestarios a medida que se van yendo. Eso es un gobierno parlamentarista en los hechos y eso no es así. Cuando vos decís, cuando usted dice, senador, perdón, que tiene que ser el Congreso que recupere y este sistema de poder concentrado, no, se llama sistema presidencialista y es el sistema político que tiene la Argentina. Si queremos pasar a uno parlamentarismo, bueno, modifiquemos la Constitución. Pero no es el caso en este momento. ¿Y usted, juez, qué opina? Bueno, si no estuviera facultad del Parlamento para discutir el presupuesto, la Constitución no lo hubiese previsto. O sea, no estamos discutiendo por capricho en el Parlamento semejante berenjena. No hemos entrado en esta discusión porque un día se le ocurrió al oficialismo o a la oposición. La Constitución dice que el Parlamento tiene que aprobar el presupuesto, que lo confecciona el Ejecutivo. A mí no se me ocurriría como dirigente opositor a hacerle el presupuesto al gobierno, quien gobierna tiene la responsabilidad de llevar un presupuesto para que se discuta en el Parlamento. Ahora, con la sinceridad que me caracteriza, digo, me parece que deberíamos discutir algunos números con seriedad. Si este presupuesto dice que la inflación para el año que viene va a ser del 8,9%, debo decir que el presupuesto que ahora, que actualmente tenemos, preveía que la inflación para este año iba a ser del 6,1% y estamos hablando del 25%. Le pido una interrupción. Le pido una interrupción, senador. ¿Y quién te la va a conceder? ¿Vos? Ah, bueno. No taco vos acá. ¿Ah? No, por eso te la pido. No, no, no. Bueno, a ver, nosotros decimos 8,9% de inflación. El grupo A dice 25%. El presupuesto 1 dice 20%. Déjame seguir, cerrar el concepto. The Economist, que no es una revista que nosotros apreciamos particularmente ni comparta nuestra visión, su unidad de inteligencia económica dice 13,6%. 13,6%, una cifra que nosotros no tenemos, más elevada que la que proponemos, pero mucho menor que la que dice la oposición. El Fondo Monetario Internacional, 10%, está bien, pero son 4, no un 10, no un 15. Yo no comparto esto. Termino con una persona que estaba sentada aquí, que trabajó en la JP Morgan. JP Morgan da 11%. Es decir, nuestros cálculos no están tan errados. Y si no, a prueba de los hechos, el mundo y todo el mundo iría a tomar créditos al 14%, porque entonces sería con tasa de... Pero es una discusión a ver en el Parlamento. Es lo que eso dice, es ahí donde está la inconsistencia, es ahí donde está la inconsistencia mayor. Lo primero que me dijeron cuando tenga el 0, nunca permita que te quiten la palabra. No, no la permita nunca porque te la choran y no te devuelven más nada. No, yo te la devuelvo enseguida. Está bárbaro, pero te quiero decir, ¿cuánto preveía el presupuesto? Digo, ¿cuánto preveía el presupuesto? ¿Saben cuánto preveía el presupuesto actual de inflación para este año? 6,1. ¿Alguien con seriedad? ¿La de JP Morgan? Sí, 6,1. No, 8,9. No, para el que viene. Para el 2010. El actual es 6,1. El actual es 6,1. ¿Alguien con la mano en el corazón puede decir que la inflación de este año le siguió el 6,1? Este presupuesto actual, el que aparentemente se va a reconducir, decía que la Argentina crecía el 2,5. Todos, todos los índices... Ayer, el cronista comercial publica el 8,5 del Producto Bruto. O sea, está claro que le estamos diciendo, a ver, vamos con seriedad, porque uno no está dispuesto a discutirlo, que uno no está dispuesto a aprobar, como decía Samuel, al libro cerrado, un dibujo, porque no es serio. Una cosa es un presupuesto, y otra cosa es cuando vos ves lo que pasó durante el año. Eso es el presupuesto en el contexto de una crisis internacional. A ver, acá tomamos el presupuesto como si fuera, y vio cómo son las cosas, estamos peleando el campeonato. Yo digo, no, dos cosas. Lo primero, la verdad que el otro día, y creo que Luis participó, el tema de la inflación, otro famoso tema importante que, digamos, que nosotros... A ver, ¿por qué se genera la inflación en la República Argentina? Hay presión tributaria, hay, digamos, se movieron los servicios. No, hay una fuerte especulación por una fuerte concentración de bienes y servicios, de los cuales efectivamente tenemos que resolver. El mensaje de la Presidenta del Banco Central, que de alguna manera, nos, digamos, viramos con muy buenos ojos todos, los oficialistas y los opositores, fue que efectivamente, eso es un debate, vamos a, desde el Banco Central, incentivar la generación de crédito para que la matriz de bienes y servicios efectivamente se abra, para terminar con una concentración. ¿Qué hay que decir las cosas? Hay gente que está remarcando porque no tiene ni conciencia de las cosas que puede llegar a generar. Y cuando hablan del 20 o 25%, le están generando efectivamente un espacio, un respaldo objetivo para actitudes especulativas, que no tienen datos objetivos en la realidad que los respalden. Primera cuestión. Yo lo que digo, Luis, una cosa es la discusión del presupuesto. Yo cuando escucho, mirá, el 82% móvil, digamos, algunos lo defendieron desde la impronta personal y otros le fijaban una especie de reivindicación histórica. En el presupuesto, los diputados de la Unión Cívica Radical y la coalición cívica votaron un fondo de repago especial para el 82% móvil. Lo que no dice la prensa y no lo analizó es que después de fracasar la sesión, votaron un proyecto de ley en el impuesto de los cigarrillos que bajaba la alícuota del 21% al 7%, llenando de plata las tabacaleras y quitando plata del fondo de movilidad jubilatoria. Entonces, estas son las inconsistencias. Cuando yo me paro en un presupuesto que me dicen 82%, ¿quién lo financia? ¡Mongo! Bueno, muchachos, esto es demagogia, esto es sanata. Ahora, cuando a mí me dicen, no, la fuente de financiamiento es esta, yo digo, bueno, en ese debate nos podemos encontrar. Lo que no nos podemos encontrar es el debate en donde... Una cosa es cuando vos querés modificar algunos artículos de presupuesto y otra es cuando vos querés cambiar el sentido del programa de gobierno. Eso está incluso en contra de la discusión. Como dijo Luis antes, yo creo que la...